Aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de geometría. Vamos a determinar la ecuación de la parábola y a calcular sus elementos. El problema 1 dice, el vértice está en el origen. En geometría el vértice se denota con la letra V, y si algo está en el origen significa que tiene coordenadas 0,0. Esto es el resultado número 1. Y lo graficas, 0,0 es en el origen del plano cartesiano. Y le pones una V de que es el vértice. Y ahora nos dan el foco. El foco tiene coordenadas 2,0. Tú sabes que esto es X y esto es Y. La X es 2, la X positiva es a la derecha. Voy a decir que cada cuadrito vale medio, es decir, cada dos cuadritos es 1, 2 y 3, para que se vea más grande. Si la X es 2, entonces sería 1, 2. Y ahí pones el punto. Y pones el foco. Y unes los puntos. Si tú unes el vértice y el foco, ¿esta línea cómo es? Esta línea no es vertical, es una línea horizontal. Colocas esa palabra. Significa que la parábola es horizontal. Ahora, vas a contar cuánto nos movimos del vértice al foco. Recuerda que yo tomé dos cuadritos como un 1. Nos movimos 1 y 2 lugares. Eso es la P. La P es el parámetro, es el dato más importante. Es la distancia del vértice al foco. Y es positiva porque nos movimos y estamos en el eje de las X positivas. No nos movimos a la izquierda. Como nos movimos a la derecha, es positiva la P. Ahora, hay un formulario para encontrar la directriz. Dice que si es horizontal, la directriz tiene una fórmula que es X igual a menos P. Esto es la directriz. Sustituimos X es igual a menos y la P vale 2. Esta es la directriz. Ahora, también la fórmula del lado recto es 4P. Nos lo dice el formulario. Ya tenemos la P, vale 2. Sustituyes 4 por 2. Y el lado recto, entonces, LR te da 8. Eso es el lado recto. Pero siempre lo vas a partir a la mitad. La mitad de 8 es 4 y la otra mitad también es 4. Eso significa lo siguiente. Ahora, te vas a ir al revés. Si es horizontal, este 4 y 4 van a ser verticales. Te vas a ir para arriba. Aquí sí voy a decir que cada cuadrito vale 1. A partir del foco, te subes 4. 1, 2, 3 y 4. Y pones el punto en la misma dirección que el foco. Y el otro 4 es para abajo. A partir del foco, 1, 2, 3 y menos 4. Y te bajas 4 del foco. Y le pones LR, lado recto y lado recto. Si tú sumas de aquí a acá, sí son los 8. Y el gráfico nos va a quedar así. Unes lado recto, vértice y lado recto. Y esa es la ecuación de la parábola. Se dice que es horizontal porque sus líneas abren hacia el eje de las x. Y para terminar este primer ejemplo, lo más importante también después del parámetro es la ecuación. La ecuación de la parábola horizontal dice que es y cuadrada igual a 4px. Esta es la ecuación de la parábola horizontal. Vas a sustituir, te va a quedar y cuadrada y multiplicas 4 por p, pero ya lo tenemos. 4 por p es 8. Y le pones la x. Esta ecuacióncita es la parábola. Por lo tanto, el vértice, el parámetro, la directriz, el lado recto y la ecuación. Resultados correctos. Vamos al siguiente problema. Dice, el vértice está en el origen. Entonces ya sabemos que el vértice tiene coordenadas 0,0. Esto es el primer resultado. Porque el vértice está en el origen. Pones el punto. Y le pones acá la v de que es el vértice. Y le pones la v de que es el vértice. Ahora el foco. El foco nos lo dan. Tú sabes que las coordenadas siempre son x y y. Esta es x y para arriba y abajo es la y. Lo puedes poner negativo a la izquierda y abajo. El 0 no vale. En y te bajas menos 1. Voy a decir que dos cuadritos es 1. O sea, esto es 1 para que se vea más grandote. Y le pones el punto. Unes las líneas. Este es el foco. Le pones la f de foco. Como estas líneas al unirlas. Como esos puntos al unirlos. Te quedó una línea vertical. Le pones que es una parábola vertical. Para buscar los datos en el formulario vertical. Entonces ya tenemos el vértice, el foco. Sacamos la p. Recuerda que la p es lo más importante. ¿Cuánto nos bajamos? 1. Porque recuerda que yo consideré dos cuadritos como 1. Pero como te bajaste, le pones menos 1. Porque va hacia la y negativa. Del formulario vemos que como es parábola vertical. La directriz dice que es y igual a menos p. Esto es la fórmula de la directriz. Y sustituyes menos p. Pero la p es menos. Menos por menos te queda más 1. Y es igual a 1. Esa es la directriz. Y te voy a decir. La podemos graficar. Ahorita no lo hice. Si la y es 1. Esto no es un punto. Es una línea recta. Te subes para la y 1. Ya dijimos que 1 eran dos cuadritos. Me subo 1. Pones un punto. Pero la línea es al revés que lo vertical. La directriz es una línea recta. Entonces en 1 pones esta directriz. Puede ser del tamaño que se te pegue la gana. Esta línea es la directriz. Y se cuenta a partir del vértice una unidad hacia arriba. Va en sentido contrario al foco. Ahora. El lado recto. La fórmula del lado recto es 4 por p. Ya tenemos la p. Es negativa. Menos 1. Por lo tanto. El lado recto es. 4 por menos 1 es 4. Pero siempre déjalo positivo. El lado recto nunca puede ir negativo. El lado recto nunca puede ir negativo. Es valor absoluto. Pero le sacas la mitad. La mitad de 4 es 2. y la otra mitad pues es 2. Es decir, del foco, siguiendo la directriz, te mueves dos lugares a la derecha. Vamos a decir así. Uno y dos. Y pones un puntote. Y este es el lado recto. Y te mueves dos a la izquierda. Siempre a partir del foco. En la misma dirección del foco. Me muevo uno y dos. Y pones el punto. Entonces este es el lado recto. Este es el lado recto. Y unimos. Lado recto con vértice y lado recto. Y esa es la parábola. Recuerda que la parábola es una línea curva. Y nos quedó así. Las ramas abren hacia abajo. Y para terminar, encontramos la ecuación. Como es vertical, la ecuación dice que es x cuadrada igual a 4py. La x cuadrada se queda. ¿Y quién es 4p? Ya lo tenemos. 4p, 4 por 1 es 4. Pero aquí si respetas el signo. 4 por 1, 4p. 4 por 1 es menos 4. Y le pones la y. Esta ecuacióncita cuadrática. Es la ecuación de la parábola. Si te gustó el video, dale like. Compártelo. Y déjame tus comentarios y observaciones abajo del video. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías.